No hay tristeza más grande como la mía Te vas, no hay dolor más fuerte que tu partida Adiós, no podré querer ya jamás igual Yo sé que no volverás y me olvidarás Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Tómala entre tus brazos y dale alivio Tienes sed de caricias y estar contigo Ay, mi vida sin ti, mira no puedo más Ay, debes de volver tú conmigo Pues Dios no se olvida Ay, amor No hay tristeza más grande como la mía Tristeza más grande como la mía Te vas, ¿y por qué pegarlo si es mi agonía? Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Tómala entre tus brazos y dale alivio Tienes sed de caricias y estar contigo Ay, mi vida sin ti, mira no puedo más Ay, debes de volver tú conmigo Pues yo no sé olvidar ¡Ah! 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 ¡Ah!